Hola, el día de hoy les tengo que entregar noticias que no son muy positivas, que vienen de un informe por parte del Banco Mundial y también podemos ver ciertas cifras de lo que ocurre en Chile y es el tema de la pobreza, porque hemos visto, de acuerdo a lo que se ve en la realidad pero también por los informes que se muestran a nivel internacional que la pobreza se está disparando en Chile y lamentablemente el Banco Mundial anunció que Chile al término de este periodo de cuarentena va a tener 800.000 nuevos pobres en el país una cantidad enorme, lo único menos malo dentro de esto es que han salido las últimas cifras de desempleo y el desempleo al parecer nominalmente habría disminuido un poquitito, un poquitito, pero igual están niveles altísimos y vamos a ver cómo se relaciona este tema del desempleo, el tema de las cuarentenas y en gran medida la responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera y de los políticos en general en haber causado esta situación, porque esto no era algo inevitable, sino que es consecuencia de decisiones a nivel estatal de nuestros políticos pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Daniel Águila que se convirtió en el suscriptor más reciente, en decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias Daniel, te lo agradezco mucho, gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Daniel pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios ahora, ¿en qué consiste este informe que ya lleva algunos días siendo publicado pero que igual sigue igual de válido? en el que habla el Banco Mundial, básicamente habla sobre el futuro de Chile y cito lo siguiente, el país tendrá 800.000 nuevos pobres debido a la pandemia del COVID-19 en el año 2019 el país tenía una pobreza de un 8,1% pero este año esa cifra subirá a un 12,3% un aumento muy grande, producto de la crisis económica desatada por los extensos confinamientos la cifra sería más alta según detalló el informe si el gobierno no hubiera actuado ya que sin sus medidas la cifra podría ser 17,9% a mí no me consta que sea así realmente comparo esto con el caso de Brasil, por ejemplo que en Brasil no hicieron estos confinamientos masivos tampoco en Uruguay, que Uruguay lo tomo como gran ejemplo en esta medida y ellos no tuvieron un aumento sostenido enorme de la pobreza aquí sí, y es por los confinamientos ahora aquí dicen que si no hubieran hecho los confinamientos habría sido peor el nivel de aumento de la pobreza y realmente no creo eso, me parece bastante imposible tomando en consideración que muchos negocios cerraron muchas pymes, muchos emprendimientos particularmente por los confinamientos recordemos hace no mucho tiempo que vimos en este canal como Joaquín Lavín andaba diciendo no, estos son negocios no esenciales así que hay que cerrarlos y así iban muchos políticos recriminando e incluso criticando a aquellos que trataban de seguir adelante con su esfuerzo porque cuando un negocio trata de subsistir está dando trabajo es el resultado del esfuerzo de una familia de un emprendedor y al evitar que puedan trabajar al evitar que puedan vender ¿qué ocurre? bueno, quebran personas desempleadas personas endeudadas quebrando con el banco y por lo tanto la pobreza aumenta es tan solo natural y en eso se explica este aumento tan fuerte de la pobreza también por eso se ha explicado los números tan altos del desempleo que ahora están en un 11,6% dentro de todo es una leve mejoría porque el desempleo logró bajar un poquitito un poquitito pero igual está en un nivel altísimo o sea sobre el 10% es altísimo y realmente 12,6% es un desempleo bastante alto que se ha mantenido entre un 11% y un 13% constantemente en los últimos tiempos no es para nada bueno y había un momento en que teníamos un desempleo de 4, 5% mucho más bajo y había más gente con trabajo entonces se puede entender este aumento de la pobreza también por el tema del desempleo como han quebrado muchos negocios particularmente por las medidas restrictivas que los políticos de todos los sectores pidieron porque tanto la izquierda como la derecha y esto de manera transversal pedían cuarentenas, restricciones que no trabajen y claro todos de acuerdo al principio de las primeras semanas hasta que al final hoy no puedo trabajar hoy quebró mi negocio hoy justo están destruyendo todas las fuentes de trabajo y ahí bueno la gente ya no pide tanto eso es en consecuencia de estas situaciones que ha aumentado la pobreza y eso tiene la consecuencia de que las carpas y los campos de indigentes están aumentando mucho en Santiago al igual que en otras ciudades por ejemplo cito esta noticia pobreza en Chile las carpas se multiplican en las calles de Santiago en Santiago de Chile las carpas en medio de la zona centro se han convertido en un paisaje cada vez más habitual tras el estallido social del año pasado en octubre un fenómeno que se disparó durante la pandemia según la fundación gente de la calle en que todo el país unas 20.000 personas viven en la indigencia entonces está aumentando había personas que el 18 de octubre se instalaban con esas carpas en el centro no por temas de indigencia sino que eran muchas veces estos grupos encapuchados medios anarquistas pero ahora va más allá de eso ahora hay un número altísimo de personas que han caído en la indigencia porque bueno están perdiendo su trabajo quebraron sus negocios todo por culpa realmente de las políticas del estado impulsada por los políticos de todos los sectores que buscaban restringir controlar cuando la solución y el camino a seguir era como lo que hizo Uruguay quiere decirle a la gente ok cuídese use su mascarilla use guantes si quiere hacerlo cuídese pues no le vamos a poner estas restricciones no vamos a dejar que queden en sus negocios al poner restricciones vamos a dejar que usted continúe con su vida y confiar de cierta manera en que las personas se pueden cuidar a sí mismas y tienen mejores números a nivel proporcional que nosotros no tuvieron una catástrofe económica como lo que tuvimos aquí y aquí realmente se tomó la peor de las decisiones no tan malas como las de Argentina porque en Argentina siguen con las cuarentenas todavía totales y realmente meses y meses con esa restricción han hecho que la economía argentina se desplome y la pobreza se dispare pero aquí tomamos como el camino intermedio de lo que es Argentina el punto medio y no fue una buena decisión realmente no lo fue y esto lamentablemente todavía continúa y para eso quiero destacar particularmente el caso de Magallanes en el sur de Chile porque ahí todavía siguen las restricciones y hay una despreocupación total por parte del estado chileno y los políticos chilenos el gobierno de Piñera incluso ha ignorado un poco este tema porque ahí está en una situación crítica por sus temas laborales particularmente porque muchos dependen del turismo cito lo siguiente dramática carta abierta enviada por organizaciones gremiales al presidente Piñera han pasado ocho meses y ya no sabemos cómo vivir sin ingresos porque como dice aquí en tanto el presidente de la CPC Magallanes llamó a levantar la cuarentena y normalizar la actividad económica están desesperados porque no los dejan trabajar y no es que no puedan trabajar es que el estado de manera opresiva sobre la población les está impidiendo trabajar y está haciendo que quiebren empresas que familias se queden en la calle que aumente el desempleo que sea una situación crítica en esos territorios y eso se ve en distintas partes del país pero Magallanes es particularmente crítico tanto así que en su momento el rubro turístico realizó manifestaciones pidiendo ayuda y pidiendo que les dejaran trabajar como dice aquí necesitamos trabajar no más cuarentena porque la gente quiere seguir adelante con su vida les estás matando su negocio y lo peor de todo es que me han informado que han tenido reuniones con el ministro París de salud también con personajes de ministros del gobierno de Piñera y siempre dicen que van a hacer algo pero después sale hoy día declaraciones del ministro de salud diciendo no yo no iría a Magallanes porque puede uno contagiarse centro de contagio y lo dice en medio de que se está muriendo el turismo en esa zona en medio de que también hay una situación económica crítica ahí y desde Santiago es bien fácil hacer esas críticas porque da lo mismo lejos en una región que le va a importar al santiaguino pero ahí están empujando ese tipo de cosas me parece pésimo entonces que es la conclusión que vamos a sacar de esto que estamos con un problema de aumento de la pobreza va a aumentar mucho más por supuesto pero esto es consecuencia en gran medida de decisiones estatistas y de mala decisión a nivel de restricción por parte del gobierno de Sebastián Piñera que no lo voy a culpar solo a él porque esas peticiones fueron de todos los sectores políticos la izquierda fueron los que hicieron más ruido por la derecha también no había ni un político que dijera que era mala idea eso las cuarentenas totales ni uno ahora tampoco no lo dicen aunque haya sido una mala idea no hay políticos pidiendo la apertura total no lo hay no lo hay entonces están siendo todos cómplices del partido comunista socialista frente amplia hasta lo que es la democracia cristiana la renovación nacional la UDI el partido republicano todos cómplices en mayor o en menor medida y cuando muchas veces veo las noticias y siento que se enfocan tanto en las farándulas políticas de hoy este dijo esto otro hoy es que la votación para ver quién lidera la cámara de diputados y lo ven como si fuera la gran cosa cuando realmente los problemas importantes son los que afectan a los ciudadanos comunes y corrientes a la población a los trabajadores a las familias y realmente a mí me parece más importante y me parece escandaloso que no se le dé relevancia a que hay posiblemente 800.000 nuevos pobres y una situación crítica en Magallanes pero que nos enfoquemos más en que ah dijo esto es que dijo esto otro hay la presidencia en la cámara de diputados realmente inaceptable hay que permitir que se abran los mercados hay que quitar los controles para la población hay que dejar que trabajen dejen a las personas trabajar y hay que sacar el estado de esta presión que le está haciendo a los trabajadores de distintas partes de este país eso es lo que hay que hacer pero bueno recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema alguna noticia abajo en los comentarios comentenme que les parece tal vez están de acuerdo con las cuarentenas totales tal vez no puede haber diferencias de opinión y nos veremos en el siguiente video hasta luego chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!